Una película sin trama y sin sentido alguno. ¡Eso has acabado, Kong! ¡No tienes salvación alguna! ¡Donde el héroe se vuelve villano! ¡Tu destino es morir, Heimer, Kong! ¡Tú pronto te unirás a todos, todos los que he matado! ¡Y el mundo será mío! ¡Pero Marcelo, ¿qué estás diciendo? ¡Tú no eres el Marcelo que conozco! ¡Por favor! ¡Si no quieres volver, yo te traeré! ¡Cueste lo que cueste! ¡Y el poder se sale de tus manos! ¡El poder de la oscuridad de Marcelo! ¡Ya lo siento en todo mi cuerpo! ¡Y las referencias nunca terminan! ¡No hay nadie que detenga a Dark King! ¡Red King! Una película escrita y dirigida por Steven Spielberg Con la actuación especial de Toffee Day Day Kalei Day Night Mundo T.Y. Pancito Chan Mete Millonaria Díganle no a las drogas, amiguito Díganle no Porque yo le dije sí Y ahora estoy haciendo esta mierda de videos ¡Gracias!